de las funciones para las funciones pueden ser par o impar cuando es par y cuando impar bueno vamos a verle tocas bien es par cuando tú haces así tienen tiene f de x y f de x igual a menos a f al lado en x así f de x igual a f elevado negativo x lo mismo y eso es par y cuál es impar impar es cuando negamos la función es lo mismo que evaluar la función en negativo así de esa forma y eso va a ser lo que va a hacer que la función sea par o sea que si evaluamos la función en un valor es un valor con supuesto te va a lo mismo y si evaluamos y si decimos el opuesto a la función es lo mismo que evaluar la función con su opuesto eso es par e impar entonces vamos a ver hay casos que no son ninguno ninguno que ni españa ni españa ni es impacto vamos a ver el primer caso sólo tenemos es f de x igual a x al cuadrado más 3 supone más 3 así entonces para saber si es par vamos a para aquí a las 4 yo vas así ese es f de x para saber si es par tiene que ser igual a esta parte aquí si nosotros sustituimos este ya no sólo tenemos este de que ella nos está viendo perdón entonces mira yo tengo f de x igual hay que cuadrar la matriz que a la 4 entonces para yo saber si es par yo voy a que f de x es igual a f negativo x entonces ya yo tengo f de x como tengo negativo a f de x simplemente yo lo que voy a hacer es es sustituir a negativo x entonces cuando sustituido negativo x yo lo que voy a hacer es que aquí voy a poner negativo x negativo x negativo al cuadrado eso es una base negativa o exponente parte va a dar positivo 3 negativo x a la 4 negativo la base para entonces te va a dar positivo entonces f de x tiene que ser igual a f negativo x entonces f de x es que al cuadrado más 3 que a la 4 y f de x en el al cuadrado más 3 que a la 4 entonces como cumplió eso yo puedo decir que es par y ya ni más ni menos entonces si tenemos f de x es igual a el que al cubo menos 5 x a la 5 compone aquí 2 x a la 5 entonces para saber si son si son si es impar tú tienes que decir negar la función y de este lado sustituir la variable por negativo x entonces lo primero que voy a negar la función a negar la función lo que voy a hacer es que si está positivo aquí lo voy mirarlo por un negativo aquí para que vea lo que está haciendo entonces el negativo afecta positivo negativo 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 positivo positivo ya esa va a ser f negativo f de x va a ser igual a negativo en que el cubo más 2 x a la 5 ya tenemos una la otra es hacer que la x se va a evaluar la x con negativo en que si puede ser negativo es decir donde está la x voy a poner un paréntesis y voy a poner dentro de paréntesis negativo negativo x al cubo si tenemos una base negativa elevado a un número en parte va a dar negativo menos 2 al tener una base negativa o un exponente y parte va a también negativo entonces aquí me va a quedar negativo x 3 menos menos más 2 x a la 5 entonces eso va a ser de esta forma para ser impar f de el opuesto de la función tiene que ser igual a la función evaluada con negativo x entonces lo puede de la función es negativo x 3 más 2 x 5 igual a negativo x 3 más 2 x 5 como medio lo mismo quiere decir que la función es impar bien vamos a ver un caso donde quizá no sea igual vamos a poner f de x es igual a x al cuadrado más x más 1 vamos a ver vamos a ver si es para saber si es para f de x tiene que ser igual a efe negativo x ok vamos a ver qué pasa entonces yo va desde aquí efe negativo x voy a abrir los paréntesis paréntesis más uno en menos x y aquí me va a quedar f negativo x igual a cuando la base negativa le ponente parte da positivo menos más menos más uno entonces vamos a ver f de x tiene que ser igual a efe negativo x entonces yo tengo aquí que efe negativo x que efe de x es el que al cuadrado más equis más uno que esto que está aquí y efe negativo x el que al cuadrado menos equis más un mira hay una diferencia como no cumple eso no es par entonces vamos a ver el caso de imparable mira ya esta parte cita que está acá esta es f de negativo x ya no tengo calculada para saber si es impar yo lo que digo f negativo san nego la función va a ser igual a efe valorada negativo x entonces cuando yo nego la función f de x que es igual a efe al cuadrado más equis más uno cuando yo la niego yo lo que le pongo menos aquí puede ser entonces f negativo es negativo x 2 menos equis menos uno entonces vamos a ver para hacer impar necesita cumplir eso entonces acá negativo f de equis igual a negativo x al cuadrado menos equis menos uno y acá que va a ser que al cuadrado menos equis más uno entonces también son diferentes como son diferentes entonces yo puedo decir que que es ninguno ninguno al lado es ni es par ni es impar y hay ahí concluimos